Bueno, gracias por tu tiempo, Vanessa, y estamos abiertos a escucharte en este momento tan delicado con esa sensibilidad que tenés como madre. Sí, oye, como te dije, estoy con mis defensas bajas, pero bueno, sé que es normal. Vanessa, ¿y por qué estás con tus defensas bajas? ¿Ha pasado algo en los últimos días que te tenga así? No, 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 absolutamente nada, no, 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 no es que tiene que pasar algo puntual. Soy mamá y hay días que lo extraño más y días que lo extraño menos. Claro que sí, Vanessa. ¿Por casualidad te ha sensibilizado toda esta situación que todos los argentinos hemos vivido en los últimos días con el juicio por el crimen de Fernando Baezosa? Aunque tu hijo murió de otra cosa, pero digamos esto de la pérdida, ¿te tocó también un poquito? Sí, sí, obvio, sí, y el otro chico, Lautaro, también, que le habían pegado con el botellazo. Claro. Sí, la verdad que sí, pero igual en mí es normal, no, no. No, es lógico, Vanessa. Extraño todos los días a mi hijo. Bueno, vos lo que has pasado, la pérdida de un hijo, no existe el nombre que lo define, con eso ya podemos tener una idea. Vanessa, ¿y cómo estás con esta posibilidad remota, pero posibilidad al fin, de que haya un nuevo hijo de tu hijo? Mira, Cari, yo, como dije desde un principio, no, no, yo no tengo ningún problema, no, nunca me negué, nunca lo negué, nunca, yo expliqué ya la situación como fue, y yo, ojalá, pero yo tengo entendido, y mi hija habló con la mamá de Ramiro, que todavía no se hizo nada, o sea que es una cosa falsa. Ah, vos decís que... Y si lo hace, bien, me encantaría. Pero supuestamente tu ex marido... No, no, no se hizo nada. ...el papá de Lautaro prestó su ADN para hacer el estudio. Pero la mamá me dijo que no, Cari, tengo acá el chat con ella, hablé con mi hija y le preguntó, le dijo que no, que no tiene relación. La mamá de Ramiro, la mamá de Ramiro... ¿Ailén dice que no? Puede ser, no sé, la información que tenemos viene, Vanessa, Diego Estevez te saluda, viene de tres personas del círculo de Daniel, el rana marcado, que es el papá del Nova. Sí. Vos con él hablaste, también lo desmitió, con él no hablaste. Mirá, yo no voy a hablar de esa persona, de gente que no tiene nada que ver conmigo, yo no voy a hablar, yo hablo con la mamá del nene, que es acá lo único importante, y si ella me dice que no, ¿por qué me lo va a negar? Chicos, yo no, 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 o sea, no hay nada en contra, no hay por qué mentir. O sea, recién terminó de hablar con mi hija y me dijo que no, que es mentira, que no hizo nada. El juzgado está esperando, pero no, no tiene relación ni con él ni conmigo. Vanessa, te habla Lucas, yo te quiero hacer una pregunta que es un poquitito para atrás, que durante todo el tiempo que vos estuviste a cargo de tu hijo, del Nova, que lo criaste y todo eso, vos seguías teniendo contacto con tu ex, entiendo que no quieras hablar de él, vos seguías teniendo contacto por su ex. ¿Por qué era ese contacto? Telefónico, vía teléfono para saber de él. ¿Con qué? Él declaró eso, el papá biológico declaró eso, que nunca cortó el vínculo con vos. No, chicos, ay, disculpen, disculpen. No, disculpame mi pregunta. No, 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 nunca tuve relación, nunca lo molesté en absolutamente para nada, porque gracias a Dios tengo un marido que siempre me avaló, siempre me acompañó, siempre estuvo conmigo y con mis hijos y yo jamás lo molesté absolutamente por nada. Por eso es mi reacción ahora contra él, chicos. No, pero no es que lo molestabas, ¿eh? Por 25 años no estuviste y yo no te molesté. Claro. Vale, no es que lo molestaste, es como que... No, no tenía contacto, chicos, no era... Te escucho. ¿Qué contó? No, que tenía contacto con vos, que hablaban cada tanto. No, chicos, no había relación. No había relación. No, no, chicos, no, nunca hubo relación. Yo recién decía, mientras esperábamos escucharte, lo importante que es tener tu palabra, no, sobre todo después de todo lo que él, concretamente, dijo sobre vos, denuncias, habló acá su abogado, te han denunciado por amenazas, por hostigamiento, que le pegaste. ¿Qué tenés para decir de todo esto? ¿Es todo falso? ¿Es verdad, pero tenías un motivo para hacerlo? No, todo falso no es. Y yo, como les dije la última vez que hablé con ustedes, que, como dijo Karina, lo primero fue un poco tensa y después como que se calmó. Chicos, yo soy esto, yo siempre defendí a mis hijos, siempre. Y ahora los voy a seguir defendiendo hasta el día que me muera. ¿Y por qué estás tan enojada con él? Que salga, como le digo yo, el decorado. Escúchame, vos sos papá o no seas. Soy papá, soy papá. Vos vas a permitir que una persona que no estuvo, me parece perfecto, vos vas a permitir que una persona que no estuvo 25 años con tu hijo, que vive a dos cuadras y media de tu casa, donde nunca lo molesté para pedirle absolutamente nada, porque, te vuelvo a repetir, tuve un marido que se ocupó y hizo todo lo posible para que a mis hijos no les falte nada y mi hijo lo reflejó en sus redes porque si ustedes ven, para Lautaro, su papá era Leo. Si ustedes ven el celular de Lautaro, tiene en el chat rana y en el chat con mi esposo dice viejo. Pero, Mare, ¿qué es lo que vos no vas a permitir? Más que eso no les puedo decir. ¿Qué es lo que no vas a permitir o lo que no quisiste permitirle? ¿Y que él ahora se dé el dote de...? No, porque él ahora se quiere poner el cartel de papá. ¿Papá de qué? Papá y abuelo. Perdóname, Vanessa, ¿vos creés...? Chicos, seamos realistas. ¿Cómo estás? Vanessa, Roberto Casón, cambia quién te va a hacer la pregunta. Buenas tardes. ¿Vos creés que el rana, tu expareja, el padre biológico, no ha sentido la pérdida de Lautaro? Sí. No. ¿Vos estás segura de lo que estás diciendo? Porque ellos dos tenían relación. Estoy totalmente segura como mamá. Ah, bueno. ¿Y el recuerdo? Sí, ¿cómo que no? Recuerdo que había mandado una foto el rana con Lautaro. Sí. Reciente. Sí. Como acreditando... Yo en un momento dije que no tenían relación. Yo dije que no tenían relación en algún momento. Ahora, Vanessa... Yo entendí eso, que no tenían relación. Sí, yo nunca dije que no tuvieron relación, chicos. Pero, y Vanessa, ¿cuál era la verdadera relación? Chicos, mi hijo tenía 25 años. Mi hijo era dueño de su vida. Chicos, un hombre con 25 años. ¿Cómo él dijo que yo... Él no dijo en una nota que yo no los dejaba ver al padre? ¿No dijo así? Que yo se los prohibía. De chiquitos, supuestamente. Y algo estoy segura es que mi hijo, mis hijos, son libres de hacer lo que ellos quieran y los haga felices. Vanessa, ¿y cuál era la verdadera relación de... Yo nunca les pedí nada a ninguno de mis hijos. ¿Cuál era la relación de tu hijo para con el padre biológico? Porque hay material de videos, fotos en la cancha. Lo iba a ver al rana. Lo iba a ver al rana. Porque lo llevaba a la cancha. Porque lo llevó a la cancha y lo hizo fan del Defensa. Pero, ¿cuál era el vínculo? ¿Había un vínculo de amor? ¿Le decía papá, no le decía papá? ¿Cómo era el vínculo ese? No, no, le decía papá, le decía rana. Se lo podés preguntar a cualquiera. No, está bien, está bien. Pero yo para entender el por qué la cercanía de un padre que negó teóricamente, de acuerdo a lo que escucho. Sí. ¿Por qué tu hijo lo iba a ver si no había sido el padre ideal? A ver, Luis, pero no tiene nada que ver que sea el padre ideal. Yo lo eduqué bien a mi hijo. No, pero no estoy diciendo que no, ¿eh? Ojo, Vanessa, no quita mal. Yo lo eduqué bien a mi hijo y mi hijo habrá tenido un sentimiento sobre el padre. No sé, chicos, nunca se lo pregunté. Él siempre dijo que el que, o no, no dijo que el que lo hizo hincha del Defensa fue el padre. Sí. ¿El rana? Sí. Sí, Vanessa. Ahora, Vanessa, yo te... Fue por ese lado, chicos. Te pregunto lo siguiente. Yo nunca le dije a mi hijo, no lo veas, nunca le hablé mal. Y está bien, está bien lo que hiciste. Está muy bien, Vanessa. Pero no por mí, ¿eh? Pero yo para entenderlo, yo para entenderlo yo. Yo le soy sincera, no por mí. Bueno, yo para entenderlo, porque por un lado, te escucho y teóricamente parece que fue el peor del mundo. Ahora, digo, en la vida de tu hijo yo veo que tenía una cercanía. No, yo no sé quién para juzgar si fue el peor del mundo o no, chicos. Ah. Cada uno sabe. Está bien. Yo me acuesto y en mi almohada tengo la tranquilidad y la paz en mi conciencia de que yo fui excelente como mamá. Yo no sé si él fue excelente como papá o no, yo no los voy a juzgar porque no soy quién. Él sabrá. Bueno, igual, Vanessa. Y los hechos lo dan. Acabás de decir algo que es bastante notorio. Digo, a uno le decía el viejo y al otro le decía el rana. Habrá podido lograr un vínculo amistoso y perdonar alguna cuestión que vos no sabrás, pero digo, a quien considera a su padre es a quien lo crió y eso es lo que vale. Lo que yo te quiero preguntar con respecto a eso que estamos hablando es el rana que estaría buscando. Guita, por decirlo de una manera vulgar, pero para que se entienda, este protagonismo que él hoy quiere adoptar. ¿Lo busca por dinero? ¿Porque tiene cuentas pendientes con su hijo y ya no las puede saldar porque su hijo no está? Y no sabría qué decirte, Débora, no estoy en la cabeza de él. Pero que eso, conociéndolo, pero conociéndolo, ¿qué sospechas? Te lo diría que estaría mintiendo. Porque uno ve de afuera... Conociéndolo es que le llenan la cabeza porque él no es así, lamentablemente diría una palabra que quedaría mal, pero... Pero capaz que esa palabra nos puede... No, no sé, no sé, no sé porque yo no tengo contacto. Pero digo, capaz que esa palabra que nos puede decir nos puede orientar e ilustrar un poco lo que no entendemos. Porque la gente le debe decir, vos sos el papá, vos tenés que salir, vos sos el papá, vos sos el papá y vos sos el papá. Está perfecto, es el papá, porque le dio el apellido a nada más. Para tener como imagen, desciso, pantalla... Yo soy la mamá, yo lo crié y yo luché por mi hijo. Pero qué plata podría... Ahora, Vanessa, qué dinero... ¿Pantalla de qué? No, chicos, pantalla de qué. Ah, no, Chapa, ¿qué quiere, Vanessa? Dinero, no se comprende. No sé, la verdad que no sé. Sí, Chapa, olvídate, seguro. En las opciones no quisimos molestarte. No solo él, ¿eh? ¿Es eso? Ah, mira. ¿Quieren molestarte? No solo él. No solo él. No solo él. ¿Quién más? No solo él. Pero como chicos, ¿saben qué? Yo siempre digo la frase que me dijo mi hijo, ¿viste que yo siempre digo a la gilada ni cabida que el decorado se calla? Soy igual, chicas. El decorado se calla. ¿Es decorado? Para mí los actores de reparto no existen. ¿Es? Es decorado. ¿Está incluida Eliana en el decorado? ¿La mamá de tu nieta? No, ella es la mamá de mi nieto. Ella es la mamá de mi nieta, chicos. Yo con ella siempre tuve buena relación. ¿Y si él la... Ailén Díaz? Solo para agotar los personajes, ¿no? Que conocemos. ¿Con quién? Ailén Díaz, la madre de tu supuesto nieto. Ailén Díaz, no sabe ni quién es. Ailín, Ailín. Ailín. Ailén Díaz. Cuando ella charlé, cuando vino a casa que charlamos, la única vez que charlamos, estuvo todo perfecto. A ver, chicos, yo dije siempre lo mismo, yo no soy dueña de los actos de mi hijo. Claro. ¿Me entienden? Mi hijo era una persona mayor, él era a cargo de sus actos. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Yo la recibí, charlé, aclaré las cosas y le puse las cosas en claro y quedó todo perfecto, chicos. O sea, no hubo más relación, no hubo... Vanessa, yo entendí mal o vos dijiste que habías chateado con, me corrijo, Ailín, habías chateado con ella y ella te había dicho, no se hizo ningún ADN. No, conmigo no, ella habla con mi hija la mayor, conmigo no. Ah, con tu hija. Recién terminó hablar por WhatsApp, porque mi hija le preguntó. Bien, o sea que algún vínculo hay, con vos no, pero con tus hijas sí. Y respecto a Eliana... No, no, yo sí, ojo, eh, no, no, yo no tengo nada contra ella, porque si yo le mando un mensaje ella me lo responde, eh. No, 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 no. Y con Eliana... Pero bueno, por el tema de edad o que yo siempre estoy en otro lado. Con la mamá de tu nieta con Eliana, que había habido acusaciones cruzadas respecto a algunos bienes que no aparecían, cadenas de oro, ella te decía que te habías quedado con algunas cosas. Digo, no era tan cuento de rosa, ¿no? No, mira, no, claro, no, no, cadenas de oro mi hijo no. Chicos, a ver, no tenía, no, no era, a ver, todo lo que tenía, y ustedes lo deben saber que están en el ambiente, son cosas que te prestan para que vos uses, para que vos hagas primero que a mi hijo el oro no le gustaba. Y segundo, después una sola cadena, que es la que tenía él, que le había regalado su manager, que se la llevó la última chica junto con su ropa, que no me devolvió. Ah, no te devolvió, vos se lo pedís y o sea que ahí hay un enojo con eso. Yo se lo pedí cuando mi hijo estaba internado y ella como, yo lo tomé como burla, me trajo una bolsa con dos camperas de mi hijo cuando, o sea, mi hijo tenía toda la ropa ahí porque anteriormente había hecho un show. Vanessa, tengo una pregunta. O sea, chicos, yo lo sé todo, imagínense que yo para todo, sí. Vanessa, digo, quienes vimos todo el desarrollo de esta noticia, quienes conocimos la fama del Nova, te vimos a vos maternando con absoluta madurez. Digo, le diste libertad, lo acompañaste, tuviste una nueva pareja que le pediste que incorporara a Nova como su hijo también porque así fue. Ahora, más allá del enojo que te entiendo y sabiendo que ambos perdieron un hijo, si el Rana se hubiese comportado distinto cuando estaba en terapia intensiva tu hijo, si se hubiese acercado a vos, te hubiese dicho, mira, más allá de todo lo que pasó, es nuestro hijo, quiero acompañarte. ¿Vos tendrías otra actitud con él? Sí. Mira. Totalmente. Pero ¿cuál fue entonces la actitud que tomó el Rana? ¿No se acercó? Ninguna. Exactamente, te lo resumo, ninguna. Ninguna actitud. Con solo decirte que en un momento, mirá lo que te voy a contar, para vos te parecerá una boludez, para mí no. En un momento sale de verlo a Lautaro y me dicen, el médico, a mí no, le hablaba a mi marido. Lauti necesita un desodorante y una maquinita de afeitar. ¿Vos qué haces, Cari? Salvo corriendo. Si a vos te lo dicen como papá. Vas corriendo. Corriendo. No, no, él salió y me lo dijo a mí para que yo se lo compre. Ah, bueno. Bueno. Eso es lo mínimo. A veces pasan esas cosas. Pero bueno, a veces pasan. Después, te cuento otra. Sí. No, pará, pará. Después te cuento otra. Sí, sí, sí. Estaba afuera esperando y a uno de los amigos del Lauti, que puede salir a decírtelo en cualquier manera, le preguntó, che, ¿cuántos autos tiene Lautaro? ¿Cuántas casas tiene Lautaro? Bueno, pero pará, entonces ahí va en esa lugar y te decía ya hace un rato. Me parece que lo que él busca es dinero, no otra cosa. Pero no hay mucho. No importa lo que haya. ¿Me entiendes? En su realidad capaz que lo que tiene es un montón. Entonces, ¿vos qué podés pensar? Pero qué dinero si ya tiene una hija. Está bien, no. ¿De qué dinero hablamos? Yo hablo del rana. Hablo del rana. Y bueno, Luis. Por eso, tiene una hija y con la posibilidad de tener un segundo hijo. El dinero es para los hijos. Esa es la verdad. Y bueno, Luis. Hay que ver en su inconsciente colectivo qué hay para que él pretenda eso. Exactamente. Porque digo, por cómo se maneja, por lo que vos nos venís contando, que salió a decirte que necesitaba una maquinita de afeitar y un desodorante. O sea que ni siquiera fue capaz de eso en la recta final. Mínimo, algo básico. Y más allá de todo lo que venimos hablando, me da la sensación, por el protagonismo que él viene buscando, que va por ese lado. Que más allá de molestarte, cuentas pendientes que no va a poder saldar porque ya no está su hijo y además busca plata. A ver, chicos, vamos a otra cosa que todo el mundo lo sabe. Chicos, vamos a otra cosa básica. Si vos hablás con tu hijo, que él decía que tenía buena relación con el hijo. Mi hijo a mí, con una charla, tomando un mate, me dijo, mamá, yo se los conté a ustedes. A mí, el día que me muera, no me vas a dejar encerrado ahí porque es lo peor que me puedes hacer. ¿Se los dije o no? Sí. Y él como papá no lo sabía y me impide que yo lo pueda cremar. Claro. ¿A ustedes qué les parece, chicos? Pero con vos tenía tu hijo un diálogo que claramente no tenía con su padre, con Rana. Y bueno, pero ahí lo ven ustedes, por eso yo no reniego más, chicos. Yo no me enojo tampoco. Yo no tengo tiempo de enojarme en este momento. En este momento, ¿eh? Después. Sí, sí, ya te conocemos, Vanessa. De un segundo para el otro se te salta la cadena. Pero hoy esta conversación está fabulosa. Pero es congruente. Sí, 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 sí.